En este momento se adelanta en el Centro de Salud las pruebas técnicas de conectividad para poner en marcha el programa de telemedicina. Este pretende mejorar el acceso a los servicios de especialistas en salud. Ya se están realizando las primeras pruebas técnicas de conectividad del programa de telemedicina, incluido en el marco de atención primaria en salud contemplado en el plan de desarrollo. Ya tenemos todos los equipos instalados en el Centro de Salud, se hicieron algunas modificaciones en el tema de pintura, de infraestructura, de luz, para poder adecuar los equipos que ya fueron entregados por Cisco de Colombia para empezar el proceso. En el día de hoy estamos haciendo las pruebas técnicas de conectividad entre el Centro de Salud y el Hospital San José, quienes son los prestadores de tercer nivel que van a prestar la consulta. Básicamente esta semana va a ser un proceso de entrenamiento y de prueba, vamos a tener algunos pacientes de los que vienen a consulta para crónicos, siendo valorados por el médico especialista de medicina intermedicina familiar en el Hospital San José. Y la próxima semana la intención es ya empezar con las consultas de cardiología, neurología y pediatría, que también están incluidos en el convenio. Si bien este programa está diseñado para mejorar los accesos al servicio, los médicos generales del Centro de Salud serán los encargados directos de priorizar la consulta con el especialista. Ellos son los que van a estar identificando a los usuarios que requieran interconsulta por cualquiera de las cuatro especialidades que están dentro del convenio. Ellos van a hacer la programación de las agendas de los médicos, nosotros ya tenemos un cronograma que ha enviado al Hospital San José, donde está la agenda de los médicos que van a atender y los horarios. Básicamente todas las atenciones van a ser en las horas de la tarde, solamente el lunes y martes vamos a atender atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde por servicio de telemedicina. La consulta tiene un tiempo promedio de media hora de consulta de especialista y va a tener una pre-consulta que va a ser hecha por el médico del Centro de Salud en las consultas anteriores para poder presentar al paciente al médico especialista del Centro de Salud. Toda la historia clínica va a ser una historia clínica digital, es decir que el médico especialista del Hospital San José va a tener acceso a la historia clínica digital para conocer los antecedentes del paciente y poder también aportar en el tema del diagnóstico y el tratamiento que vaya a necesitar el paciente durante su tratamiento. El programa cuenta con cuatro equipos periféricos que facilitan la valoración del paciente en tiempo real mientras se mantiene la comunicación con el especialista. Todo esto disminuye los tiempos de acceso a la prestación del servicio y evita el desplazamiento hacia la capital. Cisco de Colombia es la empresa que provee los equipos. Jonathan García habló sobre la tecnología utilizada para este proyecto. En que podamos tener videoconferencia, o sea llevar a telepresencia a que podamos sentir o que el paciente pueda experimentar una sensación casi real con el especialista sin la necesidad de tener que desplazarse por ejemplo desde Cibaté hasta Bogotá. El enlace que hay acá en Cibaté es satelital, entonces como es el enlace satelital cuando hay muchas tormentas eléctricas o la lluvia es muy fuerte, perdemos un poco el nivel de descarga, o sea el ancho de banda que se tiene, entonces la señal no es la mejor. Estamos mirando cómo podemos tratar de mejorar la conectividad acá en Cibaté. Por ahora el hospital Mario Gaitán Llanguas está haciendo todos los trámites administrativos para la habilitación del servicio y se espera que la próxima semana ya se puedan empezar a asignar citas por telemedicina.